Anatomización, una disección etnográfica de los cuerpos por Santiago Martínez Medina, Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia 2021. Anatomización, una disección etnográfica de los cuerpos. ¿Qué debo presentar por el principio? El principio de este libro es un apartado que se denomina Vuelto del Cuau y en él explico el origen de la pregunta que sigue el texto. El origen de esa pregunta es una desconexión de mis manos o una situación en la que mis manos no pueden tocar lo que las personas con las que estoy tocando lo que estoy tocando me dicen lo que estoy tocando, para ponerlo de una manera tal vez un poco mejor. Resulta que hace muchos años, muchos años de que empecé a este proyecto, conocí y tuve la oportunidad de conocer a su banderas de la localidad de Bosa. Ellas son indígenas muiscas de Bosa e intentaron, me presentaron con una patología, lo que en ese momento entendía como una patología cultural, una enfermedad cultural llamada descuaje o descuajo o estar vuelto del cuajo, consistente en diarrea profusa y malestar general. Algo que siempre interpretamos en el hospital en el que trabajaba como una forma de entender la enfermedad diarrea y caguda. El punto es que no solamente estas mujeres me explicaron, no me hablaron sobre el cuajo, sino también intentaron enseñarme a tratarlo. Entonces yo fui con ellas en varias ocasiones a palpar los abdómenes, en especial de los niños, porque es una enfermedad que ocurre especialmente en los niños, para intentar encontrar algo que ellas llaman cuajo y que describen como una tripa, es decir, como un órgano, como una víscera que está dentro del abdomen de los niños y que requiere ser reposicionada mediante el masaje en el lugar en el que se supone que debe estar, donde ya no se producen más los síntomas, donde ya no hay más estos síntomas de diarrea, etcétera, que ya comenté. El punto entonces de origen de este libro no es tanto entender el descuaje, que lo podía hacer a través de las herramientas que me da la antropología médica, sino más bien preguntarme por lo que sucedía cuando yo intentaba palpar el cuajo. Entonces yo palpaba, palpaba algo, las mujeres me decían que lo que estaba tocando era eso que ellas estaban tocando, y al mismo tiempo escuchaba cosas y ellas me decían que lo que escuchaba era el ruido de reposicionar esta tripa dentro del abdomen, pero yo no palpaba cuajo, sino yo palpaba las cosas que me enseñaron a palpar y a tocar en mis clases de anatomía, en mi formación médica, es decir, rebordes de algunos órganos, si había o no vísceras, visceromegalias o vísceras más grandes, gas, incluso líquido, por ejemplo en los intestinos, era capaz también de palpar la resistencia de los músculos, o si el peritoneo era doloroso o no era doloroso, es decir, palpaba cómo se me enseñó a palpar, lo que se me enseñó a palpar. Ese es el origen entonces de este proyecto, el origen de este proyecto entonces es ese no palpar, que también es un palpar, el cuajo, esta tripa que ellas me describen que es lo que tienen que reposicionar, y por eso mismo me pregunto, o la decisión que tomo, es volver al anfiteatro para intentar entender cómo mis manos y las manos de los médicos son capaces de formarse y de hacerse de tal forma que son capaces de tocar ciertas cosas en todos los cuerpos y al mismo tiempo son capaces de no tocar cosas también, incluso dentro de sus cuerpos. Entonces este es un viaje que les propongo alrededor del conocimiento anatómico, de la formación de ese conocimiento anatómico, pero no solamente del conocimiento en un sentido usual, sino del conocimiento entendido también como la relación afectiva y corporeal entre una serie de materialidades que incluyen los cuerpos del anatomista, pero también el cadáver, pero no solamente eso, sino también las muchas otras materialidades con las que hacemos cuerpo en la anatomización, que es el concepto que yo utilizo para describir la emergencia del cuerpo con anatomía. El libro está organizado en planos y pliegues. Los planos y pliegues funcionan como capítulos de diferente carácter. Los planos, claramente inspirados en la idea del plano anatómico, lo que hacen es elaborar el concepto de cuerpo en anatomización. Hay tres planos, el primer plano se llama cómo hacerse con un cuerpo en anatomización y en él describo la producción del cuerpo en anatomización, de eso que llamo cuerpo en anatomización, como una entidad en relación relacional que está entre diferentes materialidades y que es capaz de conjugarlas todas, digamos de conjugarlas no tanto, sino de relacionarlas todas para volverse una entidad cada vez más compleja y más rica materialmente. En este primer plano toco muchos de los temas tradicionales o que son de interés para la antropología de la ciencia y los estudios de ciencia y tecnología, en particular relacionados con la anatomía y con el conocimiento médico, en particular las relaciones entre la materialidad y el significado, la ilustración y la representación anatómica como forma de representación científica y el surgimiento de espacios y de materialidades en relación. Hay un segundo plano que se llama ¿Para qué hacerse con un cuerpo en anatomización? en el que lo que intento es desarrollar una idea según la cual la anatomía no produce un cuerpo canónico, un cuerpo reglamentario, por decirlo de alguna manera, sino por el contrario, lo que hace como conocimiento es producir un cuerpo en anatomización que incluye las manos de los anatomistas, de los médicos y de los cirujanos, y bueno, como las manos, pues los ojos, los oídos, es decir, los cuerpos de estos personajes, de tal forma que son capaces de ser afectados por ciertas materialidades también en los otros cuerpos, permitiéndoles responder a la variación y a la incertidumbre que todas las anatomías humanas tienen por dentro. Un tercer plano se llama Excesos al cuerpo en anatomización, donde laboro sobre la relación entre el estudiante y los cadáveres, que es una forma también de posicionarme y de entablar una conversación con un tema que es más tradicional en la etnografía del anfiteatro y desde el aprendizaje médico. El libro termina con un plano pliegue, para el cual vale la pena referirme a los pliegues. Los pliegues son, en relación con los planos, son momentos en los que traigo la discusión inspirada en el descuaje ni en el cuajo para referirme al cuerpo en anatomización, es decir, son una relación etnográfica y propia del libro y por lo tanto analítica y conceptual en la que lo que yo hago es elaborar esa relación entre el cuerpo en anatomización y el descuaje y el cuajo, con el fin de pensar en las relaciones entre conocimientos en términos de sus posibilidades de diálogo, de sus asimetrías, etc. El cuerpo desplegado, entonces, es un plano que también es un pliegue en el que lo que hago fundamentalmente es recopilar, recoger muchas de las conclusiones que he visto a través del libro y desplegarlas para el lector, conclusiones que tienen que ver con los temas que he ido elaborando a lo largo de todo el documento. Vale la pena mencionar que tanto la ilustración de la portada como las ilustraciones internas son del artista bogotano Leónel Castañeda Galeano, en particular de dos de sus series de collage, Inventa Anatómica y El Cuerpo de Adentro, en las cuales a mí me gusta pensar que hay una relación de coordinación entre las ilustraciones y lo que yo estoy contando en el texto, a pesar de que los efectos y nuestros medios sean bastante distintos. En la pantalla ustedes pueden ver dos ilustraciones de estas series que muestran cuerpos anatomizados de una manera como un collage, es decir, ensamblando una serie de elementos que no son necesariamente anatómicos, que no son necesariamente anatomía, pero produciendo un efecto, el efecto que puede producir un cuerpo que está abierto. El libro está disponible en librería Uniandes, en su versión digital y en su versión impresa, en estos enlaces. Y finalmente estos son mis datos de contacto. Muchas, muchas gracias. Hola, soy Carlos Salchuk, profesor del Departamento de Antropología, Universidad de Brasília, y autor de este libro aquí, O Arpão e o Anzol, Técnica y Pessoa en la Amazónia, publicado por la editora de la Universidad de Brasília, que también está comercializando la obra, inclusive, por la internet. Este es un libro que trata de un assunto contemporáneo, la relación entre los humanos y el medio ambiente en la Amazónia, enfocando dos tipos de pesca muy antiguos en esta región. A pesca da gurijuba, en la región costeira, con pequeños barcos, aquello que se llama de pesca artesanal, y la busca por pirarucu, este pecho famoso, y el pecho de escamas de la región, que es capturado con arpón y canoas a remo, en una región de lagos y campos alagados, próximo a Vila Sucurijú, donde esta pesquisa fue realizada. Entonces, esta pesquisa parte de una diferencia entre formas de sociabilidad, engajamientos con la dimensión religiosa, maneiras de organización familiar y varios otros aspectos de estos dos grupos de pescadores en la Vila, y atrela a eso la relación que ellos mantienen con estos diferentes ambientes hídricos, animales y objetos en sus actividades de pesca. Entonces, articulando esta dimensión que a gente llamaría de una dimensión social, o simbólica, o discursivo, inclusive, con la dimensión que a gente llamaría de técnica o de la relación con el ambiente en la pesca. Esto, entonces, lleva el libro a hacer una comparación entre esta diversidad de formas de relación con el ambiente, diversidad técnica, articulada a formas diferentes de vivir la vida en la Vila, y, inclusive, manejar los diversos aspectos que están atrelados a esta vida en la Vila, como, por ejemplo, la relación con políticas públicas de conservación, transformaciones técnicas, etc. Este libro, entonces, realiza este movimiento a través de un enfoque entre lo que vamos llamar hoy de humanos y no humanos, partiendo de un dato etnográfico que, entonces, es problematizado a lo largo del libro, que son los sentidos diferentes de los objetos técnicos. El arpón es visto como una extensión del cuerpo, del arpador, que, inclusive, cualquier cosa que influencia en el arpón influencia también el arpador, es una especie de continuidad de la persona del arpador, mientras que el anzol es visto como un ente autónomo, capaz de capturar el pecho sozinho en el fondo, pero también de se volver contra el propio pescador, a partir de la dinámica de la pesca que puede acarretar algunas situaciones de riesgo para él. Entonces, esta es una diferencia importante. Hay dos objetos técnicos que realizan esta captura y tienen significados muy diferentes para estos pescadores que lidan con estos objetos cotidianamente. Los peixes también seguen esta misma lógica. El pirarucu es visto como un animal inteligente, sabido, capaz de enganar el arpador, mientras que el gurijúva no. Él es visto como un tesoro que está escondido en el fondo del mar, tiene menos capacidad agentiva, digamos así, de modo propio, y es más influenciada por la dinámica hídrica y por las fuerzas que están implicadas en este ambiente costeiro que es altamente dinámico, de mucha intensidad de maré, es una de las mayores del mundo. Entonces, este libro evita ficar apenas en detección de la capacidad agentiva, o dos sentidos diferentes, o dos, eventualmente, das características e propriedades que seriam, inclusive, próximas daquelas que são identificadas por los humanos también. Y ir, além disso, dessa identificação dessas formas de tratar los no humanos para considerar un sistema amplo que incluye objetos técnicos, peixes e humanos emergiendo a partir de un sistema de relações que es dado en el lago y en la región costeira. Esto va a llegar a una argumentación sobre las gèneses del propio humano al atuar en estos sistemas técnicos, que es el tema del epílogo del libro. El libro tiene, entonces, a cada una de las entradas de capítulo una ilustración de un objeto, de un animal característico de esta región, y el epílogo, entonces, va a tratar de estas tecnogéneses del humano. Bueno, para llegar até lá, el libro, obviamente, percorre en detalle estos sistemas de relações que están implicados en los lagos y en la costa, elaborando varios aspectos que están presentes, por ejemplo, en la literatura sobre caçadores, en la literatura sobre pescadores, en estudos sobre la relación con el medio ambiente, enfatizando las relaciones técnicas. Y eso es un aspecto central del libro, la relación entre técnica y persona, por eso el epílogo llega a esta relación entre la relación entre la tecnología, esta afirmación de una tecnogéneses del humano, porque justamente es una idea de se pensar para além de un adaptacionismo en relación con el medio ambiente, o de un construccionismo social, o de un culturalismo meramente, para pensar en una relación autogenética, en una relación técnica que constituiría, entonces, objetos, animales y seres humanos a partir de su dinámica relacional. Chegando, entonces, a través de discussiones sobre las políticas públicas de conservación de la naturaleza, porque esta región es la región de la reserva biológica del lago Piratuba, donde los pescadores atuan en su interior, entonces, hay desdobramentos también para la cuestión de la política ambiental en el Brasil, la manera como estos pescadores atuam en esta reserva, es uno de los primeros términos de compromiso firmados para comunidades tradicionales del interior, de unidades de conservación de uso integral, pasa también por procesos de aprendizaje, un gran enfoque en el proceso de aprendizaje, evidentemente para poder hablar de una tecnogénesis, de una, es importante hablar, de la integración de las crianças y de los jóvenes en los procesos técnicos de estas dos pescas, y también sobre transformaciones técnicas de manera más general. El libro tiene, entonces, un caderno de fotos extenso, porque se baseia también en algunas estrategias metodológicas para abordar la antropología de la técnica, entonces, es un caderno de fotos en preto y blanco, justamente a escolha de este formato, de esta modalidad, para enfatizar las formas y gestos, mucho más que las cores y variaciones cromáticas, y acompañan también, este libro es hecho en paralelo con un filmo etnográfico intitulado A Cobra, que está disponible en la internet y que dialoga con el argumento central del libro. Bueno, en líneas gerais, entonces, es un libro que busca mobilizar este tema de la relación con el medio ambiente, la diversidad de formas de relación con el medio ambiente, a partir de un enfoque en la técnica, buscando, entonces, contrapor a la noción de tecnología moderna. La antropología hizo esto de forma muy enfática con categorías como economía, religión, parentesco, y es importante también que este tipo de discusión sea mobilizada en relación a la idea de tecnología, y por eso, este libro trae para el centro de su aparato conceitual la idea de técnica. Y hace también algunos avances desde el punto de vista etnográfico, a partir de la constatación de que la necesidad de superar la distinción entre la cultura y la naturaleza en la antropología no es apenas conceitual, sino también metodológica. Entonces, cómo lidarmos con otro tipo de dato empírico, cómo dar sentido a otras correlaciones possibles, y compor una monografía etnográfica con base en estas otras formas de sentido y de relación que perpassan estas dos pescas y la relación que estas personas mantienen en la propia vila. Es eso, entonces, espero que ustedes se sintan atraídos por la lectura de este volumen y les gustaria mucho de escuchar las críticas y comentarios que ustedes tuvieran. Un abrazo.